...en una temporada donde de nuevo lo que viene a decir, me imagino que va a ser el objetivo máximo. Sí, en teoría se supone que sí, ¿no? Bueno, la historia del equipo pues nos dice que somos un equipo para evitar el descenso, ¿no? Pero bueno, luego está el trabajo, está las ganas, la ilusión, el partido a partido e iremos viendo, cumpliendo fases de trabajo para ver si conseguimos el objetivo lo antes posible. ¿Con qué ilusión viene Santi Calvo a entrenar Villa Santuríquina? Bueno, pues la ilusión de, bueno, de un entrenador relativamente joven, ¿no? Y con la experiencia que acumulan los años como jugador y el tiempo estos dos años que están entrenando y aportar pues mucho trabajo y ilusión porque creemos que se ha hecho un buen grupo de jugadores e intentar pues ganar todos los partidos, ¿no? Porque de eso se trata este juego, ¿no? Intentar ganar todos los partidos. Aunque hay que jugar con todos los rivales, evidentemente, ¿qué le ha parecido el calendario, la comisión del calendario para Santuríquina? ¿Hay equipos asequibles para un comienzo de liga o, obviamente, ha sido un calendario fuerte? Bueno, los calendarios siempre son incógnitas, ¿no? Al principio porque realmente no sabes el potencial que te vas a enfrentar, ¿no? Nosotros ahora nos centramos en un partido que es el azarote o el histórico de la bandería y un partido difícil como lo van a ser todos. A partir de ahí pues pensaremos en el siguiente.